El ruido de los carros 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 Vamos a ir a ver el edificio de las Naciones Unidas El edificio de las Naciones Unidas ¿Cuál es? Ahí derechito cerca al río Ahí es donde viene Patrán a hablar ¿Este puente cuál es? Queensborough Es un puente que divide a Queens ¿Ese edificio de Alco Azul que nos dio allá en la otra zona? Ese edificio es del Banco Siribán Ah, del otro lado de Queens Ah, es Siribán Esta es la Leona de Nueva York La Corona Así mismo, Mr. Occe Corona Corona Strong Un día, no Nos vemos Estamos en el Edificio de la Universidad Un Parcán Si te parece Una ciudad Sí, esta es la Vista Un parcero ¿Cuál es? No, no, no 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 No No, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yeah, the prince is from Colombia.